En el Cementerio General de Huancayo son más de mil nichos que están en peligro de desaparecer por las intensas lluvias y la antigüedad de la infraestructura que remonta desde el año de 1916. Pero el problema no es solo la infraestructura de estos pabellones antiguos, sino la desprotección que pasó en un tiempo, ingresando al lugar personas profanadoras de tumbas que habrían robado algunos restos humanos, quizás para la ilegal venta de huesos para el estudio de la medicina. Por otro lado, hay algunas tumbas que están desde el año de 1926, pero hay otras que incluso ni se pueden saber las fechas porque tan solo se pueden ver los antiguos cajones fúnebres abandonados. Entre tanto, en esta parte está el letrero de advertencia de que estos nichos no pueden ser vueltos a usar y que por la antigüedad son patrimonio de nuestro cementerio.